Bueno, muy bien. En la primera clase deberíamos de haber aprendido la importancia de la glucosa y cómo es la glucosa desde el punto de vista químico y estructural. Por alguna razón que se desconoce, esa molécula es la molécula más vital para las células. ¿Por qué es la molécula más vital para las células? Porque es la molécula utilizada como principal combustible celular. Todas las células, todas, todas, utilizan glucosa como fuente de energía, pero hay dos órganos a los cuales no les debe faltar glucosa para su funcionamiento. Y ese es el cerebro y los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos necesitan glucosa para transportar oxígeno. ¿Sí? Y el cerebro necesita glucosa para poder realizar todas las funciones vitales. Es por eso que cuando disminuye el nivel de glucosa en la sangre, uno ya tiene dolores, ya tiene dolores de cabeza, tiene náuseas, tiene mareos, entre otros síntomas que son denominados síntomas de la hipoglicemia. Ya sabemos que existen otros azúcares. La glucosa, la plutosa, la galastosa, la manosa, la heptulosa, la ribosa. Sin embargo, la glucosa es el único azúcar que debe mantenerse en concentraciones normales que van desde un nivel de 70 a 100 miligramos por decilitro en el torrente sanguíneo. Todos, todos tenemos un nivel de glicemia plasmática en nuestra sangre. Estos valores dependen de lo que consumimos y también dependen de un factor genético. No. 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 Bueno, existe una patología que está asociada a la modificación de la glucosa plasmática. La modificación de la glucosa plasmática por encima del límite superior que es 100 miligramos por decilitro origina una enfermedad que actualmente está en condición de preocupación global. ¿Qué significa eso? Que el mundo está preparado. La Organización Mundial de la Salud ha decretado a la diabetes como una pandemia metabólica. Hablando de pandemia. ¿Por qué? Porque su crecimiento ha sido abismal en los últimos años. Las proyecciones que se hicieron para el crecimiento de la diabetes fueron completamente superados. Actualmente hay 47 millones, 47 millones de personas en el mundo con diabetes y se cree que hay unas 15 millones que no están diagnosticados porque no se han hecho un examen correspondiente. Muy bien. Fíjense muy bien en este punto. ¿Qué es la diabetes? Conceptualiza la diabetes, define correctamente la diabetes. Se va a decir la diabetes. Se va a decir la pregunta. Entonces, la diabetes es una patología que está asociada a la disminución de la concentración o de la acción de la insulina en los tejidos periféricos. Esta es la definición correcta de la diabetes que está establecida por la Sociedad Internacional de Diabetes, que es una entidad denominada ADA. La diabetes es una patología que está asociada a la diabetes que está asociada a la disminución de la concentración o de la acción de la insulina en los tejidos periféricos. Punto clave. La diabetes es considerada la enfermedad de las cuatro veces. ¿Por qué? Porque produce aumento de las ganas de orinar, aumento del hambre, aumento de la sed, porque se orinó muchísimo. La persona se levantó cinco veces en la noche para orinar, en total orinó en la noche dos litros, 100, perdió dos litros de agua en una noche. Por lo tanto, como consecuencia, hay un aumento de la sed. Como la glucosa permanece en el torrente sanguíneo y las células no tienen glucosa en su interior porque no hay insulina para introducir esa glucosa, las células tienen hambre y se llama hambre fisiológico. La glucosa era la primera molécula de energía y como no hay glucosa, se utiliza grasa como combustible y como consecuencia se pierde peso. Entonces, crucial, ¿cuáles son los síntomas de la diabetes? La diabetes presenta cuatro síntomas. Poliuria, aumento de la frecuencia urinaria. Polifagia, aumento de la frecuencia del hambre. Polidipsia, aumento de la sed y en la etapa tardía cuando ya hay una descompensación nata, pérdida de peso. ¿Es polifagia o polifacia? No, polifagia. Fagia, pago, citosis, comer. ¿Ok? Sí, gracias, profe. Poli, mucho, uria, orina. Mucha orina. Poli, mucho, fagia, pago, citosis, comer. ¿Verdad? Entonces, aumento del hambre. Y dipsia es aumento de la sed. ¿Ok? Entonces, repasamos de vuelta. Los síntomas de la diabetes son poliuria, polifagia, polidipsia y pérdida de peso. ¿Ok? Muy bien. Hay algunos compañeros que se despertaron recién. Bueno, muy bien. ¿Cuál es la hormona que se encarga de introducir la glucosa en el torrente sanguíneo? El páncreas produce una hormona denominada insulina. La insulina es una proteína producida por las células beta y es la encargada de mantener el nivel de glucosa en el torrente sanguíneo. Cuando falta la insulina, la glucosa empieza a aumentar en la sangre, pero también aumenta cuando los tejidos que tenían que consumir glucosa no lo hacen y eso se denomina resistencia periférica a la insulina. Les doy un ejemplo. El obeso no es que su páncreas tiene mayor predisposición a diabetes, pero no es que su páncreas deja de producir insulina. El problema es que el tejido adiposo, en exceso que él tiene, produce una proteína que se llama resistina. Y la resistina bloquea la acción de la insulina. Entonces, por ese motivo, hay una disminución de la acción de la insulina en los tejidos periféricos. No, es que disminuyó la concentración, disminuyó la acción. Por eso es que ahora se considera diabetes a ambos efectos, a la disminución de la concentración y a la disminución de la acción. Muy bien. Aquí lo importante es no tener o disminuir al máximo el tejido adiposo. ¿Qué significa? Que no hay que tener pancita porque la pancita predispone al desarrollo de la diabetes. Muy bien. Para que la glucosa pueda entrar en el interior de las células, existen unos transportadores específicos. Este transportador se denomina proteína glútea. ¿En dónde se encuentran estas proteínas? En vesículas, en el interior de las células. La insulina se une a su receptor en la membrana y envía un mensaje químico para avisar que hay glucosa circulando. Entonces, las vesículas se fusionan con la membrana y dejan expresados las proteínas transportadoras para que ingrese la glucosa. Si no hay insulina, estos transportadores permanecen en el citosol y la glucosa no puede entrar del torrente sanguíneo. Esto que está acá en el punto 3 es devuelta para reafirmar lo que dijimos. La deficiente acción o secreción de la insulina produce diabetes. Muy bien. Esta es la imagen de una célula pancreática. El páncreas tiene tres tipos de células diferentes. Las células alfa que producen glucabon, las células beta que producen insulina y las células delta que producen un poliféptido pancreático. Si ustedes se fijan acá, la insulina se une al receptor. Se une al receptor y el receptor activa la entrada de la molécula de glucosa gracias a que le envía al transportador a la membrana. Se necesita sí o sí de la unión de la insulina al receptor para que pueda ocurrir el transporte de glucosa. Estos son los transportadores que están embutidos dentro de una vesícula. Aquí ya vemos a los transportadores en la membrana que se unen de manera específica a la glucosa. Entonces, ¿qué ocurre después? Ocurre una endocitosis, sí, un endosoma. Ya lleva en su interior un montón de moléculas de glucosa. Y posteriormente la glucosa ya es metabolizada. Pero antes de que ocurra eso, antes de que los demás órganos metabolicen la glucosa, tiene que haber secreción de la insulina. ¿Quién se encarga de avisarle a la insulina que hay mucha glucosa en el corriente sanguíneo? La propia glucosa. La glucosa cuando ingresa a la sangre se dirige directo al páncreas para avisarle. Y activa una serie de mecanismos en el páncreas y eso conduce a la liberación de la insulina por el páncreas. Y allí la insulina tiene efecto sobre las otras células. Muy bien. Existen tres tejidos que son responsables de la acción de la insulina, que son el hígado, el tejido adiposo y el músculo. En estos tres tejidos, la insulina activa la utilización de la glucosa. Sin embargo, cuando no hay glucosa circulando en condiciones de ayuno, el páncreas libera la hormona del ayuno, que se llama glucagón. El glucagón tiene dos órganos de acción, el hígado y el tejido adiposo. En el hígado, activa la hidrólisis del glucógeno para liberar insulina al torrente sanguíneo. Mientras que en el tejido adiposo, activa la liberación de los ácidos grasos. La glucosa que liberó el hígado va a servir para que el cerebro y los glóbulos rojos se mantengan entretenidos. Sin embargo, hay un órgano que es muy dependiente de la glucosa, que son los músculos. Acuérdense que si no tiene combustible, no va a poder contraerse. Entonces, el glucagón le envía ácidos grasos para que puedan utilizar mientras tanto, hasta que se despierte el individuo y decida desayunar. ¿Qué es lo que está pasando con algunos compañeros en este momento? Se acostaron ayer a las diez, ahora ya son las nueve. Ya hay nueve horas de ayuno. En este momento, el glucagón está enviando glucosa para sus glóbulos rojos y su cabeza, su cerebro, para que no se despierte con dolor de cabeza. Si el ayuno supera las nueve horas, el tipo se va a levantar con dolor de cabeza y con un pirebaejo. Cuando él consuma su desayuno, el azúcar contenido en ese desayuno va a activar la secreción de la insulina. La insulina va a meter glucosa al interior de la célula y las células utilizarán glucosa como energía. Esto es microscopía por histología del daño que es producido a las células beta por la presencia de anticuerpos. Esta lesión se observa en la diabetes tipo 1. La diabetes tipo 1 aparece en los niños. A temprana edad, normalmente a los cinco años aparece. Y se debe a que por alguna razón nadie sabe qué sucedió, por qué el sistema inmunológico cambió de idea. Dice, este tejido no es mío. Entonces, empieza a atacar y destruye las células productoras de insulina. Entonces, ¿qué ocurre? Como no hay insulina, la glucosa no puede ingresar al torrente sanguíneo. Sin embargo, con un paciente obeso, como dijimos hace rato, fíjense, este individuo que está acá sería la resistina. Todo lo que vos consumís, la resistina, evita que ingrese al interior del tejido adicoso, principalmente. Y eso es lo que se conoce como resistencia a la insulina. Sin embargo, en este punto, no hay insulina y por lo tanto, las células no pueden introducir glucosa en su interior. Esto es para diferenciar un poquito la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. Uno aparece en la edad temprana, la diabetes tipo 1 es muy agresiva, sí o sí hay que inyectar insulina rápido, hay una inflamación crónica de las células beta y se manifiestan todos los síntomas en su máxima expresión. Si no se hace un diagnóstico rápido, produce cetoacidosis y la cetoacidosis conduce al coma y a la muerte del paciente. En la diabetes tipo 2, generalmente aparece ya porque el páncreas se cansó de haber trabajado tanto. ¿Qué significa eso? Comimos tanto dulce en nuestra vida que el páncreas dice, ah, no, yo me voy de vacaciones, no quiero saber más nada. Vete vos. Y empieza a disminuir la producción de la insulina, aumenta los niveles de glucosa en sangre despacito. Primero encuentro 150 de glicemia, luego 180, después de un año ya paso a 200 y evidentemente ya estoy en una diabetes completamente progresiva. En condiciones normales, la insulina introduce la máxima cantidad de glucosa posible. En condiciones normales, fíjense, la insulina introduce casi toda la glucosa al interior de las células, por lo tanto, en la sangre pocas moléculas de glucosa hay. Sin embargo, cuando hay una diabetes ya instalada, la glucosa ya no puede entrar en el interior de las células y aumenta la cantidad de glucosa en el torrente sanguíneo. El aumento del nivel de la glucosa se denomina hiperglicemia. Y qué le pasa a la célula, tiene hambre, se llama hambre fisiológico y miren qué triste en medio de la abundancia. Es como si le hubieran cosido la boca a la pobre célula y ella no puede ingresar glucosa en su interior, por lo tanto, tiene que buscar otras estrategias metabólicas para seguir viviendo. Esto es para recordar de vuelta los síntomas de la diabetes, poliuria, polidipsia y polifasia. Bueno, muy bien. ¿Qué dijimos? Que la diabetes es una enfermedad complicadísima porque daña todas las células. La diabetes generalmente produce alteración de los vasos sanguíneos y los vasos sanguíneos más afectados constituyen lo que están en los miembros inferiores, los de la pierna, ¿sí? Y eso se llama enfermedad vascular periférica. Hay una constricción de los vasos sanguíneos y menos sangre va hasta los pies. También inflama todos los nervios periféricos y hay pérdida de la sensibilidad. Entonces, el pobre diabético había sido hace ratos corto y como él no tenía sensibilidad, no se dio cuenta. Se infectó la herida, le dieron un antibiótico, pero sus vasos sanguíneos están todos contraídos, por lo tanto, el antibiótico nunca llegó a ese lugar. La infección proferó, entonces hay que tener que cortarle únicamente el dedo. Si le cortamos el dedo, hay que seguir cortando después. Hay que cortar la media pierna y posteriormente el muslo completo. Si otras afecciones también se observan, el riñón como tanto ya filtró. Esa parte odio. Como el riñón ya tanto filtró, se cansó. Se cansó el tipo. Y entonces, ¿qué ocurre? Hay una disminución de la capacidad para filtrar y empiezan los problemas renales. El riñón empieza a perder proteínas y a la larga se convierte en una insuficiencia renal. Hay hipertensión arterial, acumulación de lípidos en la pared de las arterias, se obstruyen todas las arterias y aparecen los famosos infartos. Hay una alteración de la retina. Es donde el químico se ve porque se produce la alteración de la retina en la diabetes. Eso conduce a una ceguera. Los vasos sanguíneos del cerebro también están todos obstruidos. Hay una vasoconstricción terrible. Se rompe el vaso sanguíneo cerebral y eso produce hemorragia. El coágulo que se forma como consecuencia tapona una arteria muy importante y se producen los accidentes cerebros vasculares. ¿Cuánto tiempo más o menos tarda todo esto para que llegue a su máxima presión? Fíjense, 20 años. A pesar de todo eso, la diabetes es una enfermedad relativamente noble y silenciosa. Ahora, el tipo ya sabe que tiene diabetes. ¿Pero qué hace? Le dieron la pastillita y con la pastillita él se siente mejor. Mejoraron todos sus síntomas. Eso lo que no quería era levantarse a la noche y no para orinar porque eso no le dejaba dormir. Pero ahora todo eso ya mejoró. ¿Y qué hizo? Empezó a comer todos los dulces porque el tipo era un dulcero de la gran siete. Se olvidó que tenía diabetes, no cuidó su alimentación y la diabetes silenciosamente inflamó todo su cuerpo. Y empiezan a aparecer los problemas. Tiene visión borrosa, cuando se va a su chequeo se encuentra proteína dos cruces en su orina, luego tres cruces. Tiene dificultad para respirar, se cansa fácilmente y un día se cae y hace un derrame cerebral. Y si tiene más suerte, digo más suerte, porque quién no quisiera morir de un infarto, ahora sin haber sufrido absolutamente nada, infarto. Muy bien. Esta molécula que está aquí es el óxido nítrico. El óxido nítrico es el responsable de que las arterias tengan el tamaño correcto. La hiperglicemia produce daño en la pared de las arterias. Y fíjense, conduce a una mayor producción de óxido nítrico y como consecuencia hay una contracción de las arterias. ¿Se acuerdan que dijimos que las arterias que más se contraían eran las del miembro inferior? Que por eso es que no había buena circulación en las piernas y el paciente tiene una pierna medio roja, luego morada. Y después si se corta ya fuiste, fin de la historia. Hay que ir necesariamente a una amputación. Ustedes se sorprenderían del grado de amputación si van a un hospital. Es impresionante. Por un dedito terminan cortándole la pierna entera. El problema era en el dedo nomás. El dedo lo que estaba morado. Pero se hace una prueba que se llama angiografía. Y se ve el estado del trayecto de la arteria desde la ingle hasta el dedo. Y que se encuentra que está completamente oscubida. Entonces, se fue por un problema de dedo, pero hay que cortarle la pierna. No queda de otra. Entonces, es muy importante el control bien, el control riguroso de la diabetes. Si el médico dice cada mes, cada mes. Si hay que mantener el nivel de la glicemia inferior a 100, hay que hacer hasta lo imposible para que quede inferior a 100. Y si tienen un diabético en sus casas, es muy importante cuidar del diabético. Cuidar del diabético, ¿qué significa? Asumir en la casa que todos son diabéticos potenciales y no discriminarles. O sea, no le pueden dar anga por esto. Un caldito de verdura y encima luego un daje y te sentás enfrente de él a comer chanchito al horno. Y vos sabés que a él le encanta chanchito al horno. ¿Está? Entonces, asumir que todos son diabéticos es importantísimo para que él se sienta seguro, asuma su condición, cambie su alimentación y a partir de eso mantenga su glicemia basal. ¿Qué significa eso? El límite inferior a 100 en su glicemia. Muy bien. Voy a cortar en este punto porque me sobran solamente dos minutos. ¡Gracias! ¡Gracias!